La presidenta municipal de Tezontepec de Aldama, Ana María Rivera Contreras, compartió detalles de su reciente visita al Congreso de la Unión gracias a la invitación del diputado federal Azael Hernández Cerón. En este evento, la Edil presentó a los diputados federales Teresa Gines, Francisco Pancho Pelayo Covarrubias y Héctor Saúl Tellez Serrano varios proyectos de obra pública y de infraestructura que beneficiarán a los habitantes de su municipio. Durante su intervención, la presidenta destacó que estos proyectos no son una demanda personal, sino una necesidad colectiva de los ciudadanos de Tezontepec de Aldama. Conscientes de que aún queda mucho por hacer, estamos aquí para gestionar soluciones reales para nuestra gente, expresó la alcaldesa. Además, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, reiterando que estas cuestiones no solo responden a las peticiones de su administración, sino a las necesidades urgentes de la comunidad. Se vienen mejores cosas, agregó, dejando en claro su compromiso con el desarrollo y bienestar del municipio. La visita al Congreso es un paso importante en la búsqueda de recursos y apoyos federales para transformar la infraestructura del municipio y constituye un avance clave en su estrategia de gestión y mejora de la calidad de vida de los tezontepeenses. Con un fuerte compromiso con su comunidad, la presidenta municipal reafirma su determinación para continuar trabajando en la mejora de los servicios y obras públicas, a fin de garantizar un tezontepec de Aldama más próspero y con mayores oportunidades para todos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.